Vamos ahora sí a los presidenciables dos mil veintitrés y esta noche les traemos junto con Alan Panchana y gracias a Mercy Castro que se ha sacado la madre haciendo estos perfiles presidenciables a este presidenciable Javier Herbas. Ya sabemos que es su segunda candidatura. ¿Quién es el presidenciable Javier Herbas? Ahí lo tenemos en pantalla. Marcelo Javier Herbas Mora, ingeniero empresario político guayaquileño de 51 años de edad. Es ingeniero de producción agroindustrial por la Universidad de Sabana, Colombia. Es panadero, al menos se anota que sabe hacerlo. Su primer emprendimiento fue precisamente una panadería. Actualmente es socio de algunas empresas dedicadas agrarias, así como de importadoras de camiones y repuestos. Además de figurar como accionista del Hospital Metropolitano de Quito, ciudad en la que reside Alan. ¿Cuál ha sido la incursión en la política de Javier Herbas? En las aulas universitarias de Bogotá, como decíamos, estudió en la Universidad de La Sabana, descubrió su interés por la política al ser elegido dirigente de las unidades académicas de ingeniería. En dos mil veinte, el Partido Izquierda Democrática invitó a Javier Herbas a sumarse a sus filas. No se afilió, pero sí participó como candidato presidencial por el aire en las elecciones generales de dos mil veintiuno y le fue bastante bien. Al ser una figura nueva en la política ecotolana, su campaña la volcó a las redes sociales, principalmente a la red TikTok, atrayendo el voto de los más jóvenes. Herbas quedó en un cuarto lugar con un millón cuatrocientos cincuenta y tres mil novecientos quince votos. Esto es, a tan solo trescientos setenta y seis mil doscientos cincuenta y siete votos de Guillermo Lazo, quien pasó a segunda vuelta junto a Andrés Arauz. Autodenominado un socialdemócrata en la segunda vuelta, Javier Herbas apoyó a Lazo para la presidencia de Ecuador y posteriormente se desmarcó de la izquierda democrática. Pese al respaldo a Lazo, en dos mil veintidós, el hoy jefe de Estado lo acusó de chantaje tributario a cambio de votos. Herbas en su momento pidió que se demuestre. Recordemos que esto fue por el apoyo a la ley tributaria entonces del Ejecutivo. Ahora va por una nueva hazaña electoral. Esta vez lo hace de la mano y bajo el auspicio del movimiento reto. Javier Herbas es el séptimo precandidato presidencial hasta el momento. ¿Y qué nos dice en el historial judicial y tributario Blanca de... Ahora vamos a ver mi parte favorita. Primero con el Consejo de la Judicatura, chicos. ¿O dónde? Está en ese orden. Siempre es el problema con... Pongan lo que ustedes quieran. Igual van los tres. Ya. Qué risa. Ese reí. Ahí está. No, ya. Consejo de la Judicatura. Ya. Ok. Listo. Ahí tenemos ustedes. Bueno, pueden ver, gracias a la transparencia de la ciudad y del país. O sea, este portal es nuevo. Han sacado algunos casos. Eso es importante. Hay algunas denuncias de aquello. Pero bueno, en todo caso, ahí está. Autorización de salida del país con oposición. Acción por despido ineficaz. Cobro de facturas. Autorización de salida del país de nuevo con oposición. Indemnización por despido intempestivo y mora. Cuidado, Herbas. Cuidado. A ver. ¿Qué más tienes? Sale. Ahora sí. Ya no les voy a decir. No les voy a pedir. Ahí tenemos en Fiscalía Allen. ¿Qué otras denuncias tienes? Sale como denunciante nomás. Como denunciante víctima. Y como víctima. Y de ahí... Vamos a ver el denuncio. Ah, bueno, lo normal. Todos hemos puesto una denuncia por robo. Denuncia por mal escrito, en este caso por hurto. Ajá. Así que todo bien. Y por robo. Hurto y robo, pero sale como víctima. Así que... Ha sido víctima de delincuencia también. Todo bien. Pero, oye, pero... La diferencia es que estén en el francotirador, pues. No. Es que el de topic es una cosa que parece un... No, mejor me... No, porque no he sido sentenciado, Peirito. Ya, bueno. Sigamos. Ahora sí, el SRI. ¡Dios mío! No, Dios mío. ¿Cómo va a ser posible este suceso? Estaría en sus obligaciones. Sí, pero vamos a ver cuánto ha pagado, pues. Vamos a ver. Ahí lo tienes. En el año 2022 pagó, como impuesto a la renta, 22.951 dólares. En el 2021... Que estaba haciendo campaña. Parece que eso fue el efecto lasma. En el 2022 se empaustó. Dios mío. La prosperidad de... Pasó de 4.000, quintuplicó el pago. Y en el 2020, nada. Solo 1.000 dólares. ¡Qué lindo! En el 2019... Caramba. En el 2019, ¿qué pasó? No trabajaba. 400 dólares solamente. En el 2018, 200 dólares. Espérate, en el 2018, 200 dólares. 200 latas nomás. No puede ser que yo tributé más. Con horrenda hoja de vida de empresario. ¡Qué bestia! Yo no tengo nada de empresas. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Bueno, tendrá su justificación en... 2016, 185 dólares. Tendrá su justificación el señor Herbas. No puede ser. Pero ciertamente lo del 2022 llama la atención.